La estación central de Berlín desplegó este jueves un amplio operativo para acoger a los miles de refugiados ucranianos que han llegado en tren a la capital alemana. Si el lunes habían llegado unos 350, el miércoles la cifra había superado ya los 2.000, según datos de la Cruz Roja Alemana. Aproximadamente la mitad de ellos se quedan en Berlín, mientras que el resto sigue hacia otras ciudades. El viaje es gratuito para todos los ciudadanos ucranianos o personas de otras nacionalidades que puedan acreditar que residían de forma fija o temporal en Ucrania. Al llegar a Berlín como por voluntarios de organizaciones que gestionan ofertas privadas para acogerlos en casas, como explica esta voluntaria. El gobierno regional de la capital está habilitando alojamientos provisionales para los 20.000 desplazados que se espera lleguen hasta principios de la próxima semana. Mientras, desde el gobierno alemán, se ha asegurado que se acogerá a cuantos lleguen al país.